Bueno, nunca hago esto, pero les puedo hacer una confesión, es que han sido días de mucho estrés por el comienzo de la gira, por preparar la nueva gira, por el lanzamiento del disco, por muchas cosas, y conciertos como los de hoy son los que le motivan a uno, así que, gracias. Lateralmente, qué bueno. Bueno, de hecho, maldita costumbre tiene un dato curioso bastante particular, es que el precoro no tiene casi instrumentos, lo único que tiene es nuestro zapateo que grabamos y los estuches de... Los estuches de guitarra. Los instrumentos están encerrándose. Bueno, también creo que vale la pena hacer la aclaración, que esta canción sí la canta Simón, y ya que venimos hablando de cuando hablamos de Escapa, pues nada, escúchenla, canta Simón y de hecho en una parte también canta Martín. El primer solo de Martín en la historia de esta banda. Sí, sí, sí. Habrá que ser experto en anatomía para apuntarle a un corazón que no está. Te hacen fuerte, te hacen velar Te sabes que al doler solo te hacen más fuerte Porque si no, 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 no Unos se ganan y otras se pierden Gracias por ver el video Gracias por ver el video